¡Ellos son! ¡Arriba! ¡Ánimo! ¡Oigan! ¡Qué feos, feos! ¡No son! ¡No están! ¡Dame un beso, hermano! ¡Ay, cómo? ¡Épale! ¡Muchachas, cómo están? Bienvenidos a Knewsbandamax! Muchísimas gracias. Estamos contentos de estar aquí con ustedes, visitándolos. La verdad que ya los extrañábamos, nos gusta mucho venir porque la vibra está bien, bien perrona. Yo sé que la plática va a estar muy buena, aparte que traemos mucha música y traemos cosas nuevas. Comparitos, impresionante el video, impresionante la letra de la canción. Sabemos que es un compositor con el que ya han trabajado anteriormente, pero platíquenle a la raza quién es el compositor de esta canción. Esta canción es del señor Espinosa Paz. Es uno de los primeros temas que me toca grabar a mí aquí en la banda y de verdad ha tenido una respuesta increíble. Gracias a Dios está gustando a la gente y pues ya está en los primeros lugares, es lo importante, ¿no? Oye, pero con todo el Espinosa, ¿no? ¡Exacto! El Espinosa se renovó, hizo mucha chula y todo. Sí, ¿verdad? Porque de repente con éxitos, con arrolladora, éxitos con él solo. ¡Qué bueno! Oye, estamos hablando de que es de tus primeros temas a interpretar. Así es. ¿Cómo te sientes? No, pues muy contento, la verdad, es un sueño más cumplido y este, pues en el currículum de uno, ¿no? Este, pues es algo más que... ¿En el qué, compadre? En el currículum. En el currículum. Estás pensando... Es que no escucho otra cosa y dije... ¡Ay! No está la gitarra. No, pero yo pensé, dije, ¿tuvo que pasar por ahí ese proceso para llegar a ser organista? No, 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 no. Es que no escucha a veces que... Sí, sí. O sea, para atrás de la banda, para atrás de la banda nos dicen, pásale al cuartito oscuro. Así les dicen, pásale al cuartito oscuro. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Me dicen dónde está ahorita. Oye, pues yo también tengo sueños. Te va a doler, te va a gustar. En el currículum de la vida nos estamos hablando, ¿no? Así es. No, pues la verdad, muy contento, ¿no? Este, pues de mis primeras grabaciones y ojalá que sean muchas, como lo vuelvo a repetir, a la gente le está gustando, ¿no? Y eso es lo importante. Estamos trabajando mucho ahorita en el estudio, ya van a salir pronto canciones con Ollito, con Saúl, van a seguir saliendo y con un servidor ya. A ver, compadre, sabemos que ustedes se la han pasado grabando videos y canciones y entrando al estudio, pues mucho tiempo. Queremos, como quiera, escuchar la versión de qué vivieron en este proceso de este nuevo tema, tanto en el video como en el estudio de grabación vocal. No, pues mira, siempre una grabación se le tiene que invertir mucho tiempo, compadre. Muchas veces hemos amanecido en el estudio y es porque es una canción que se va a quedar para toda la vida y la va a escuchar durante mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Entonces, siempre se trata de hacer lo mejor posible. Y luego pasan los años y tú dices, ¿por qué cantaba yo así? ¿Qué pasó? Sí, sí pasa, amiga, sí pasa, sí pasa, ¿verdad? Bueno, yo te puedo decir que ahorita escucho canciones que grabé cuando entré y digo, ay, no lo hubiera hecho así, mejor lo hubiera hecho así, ¿verdad? Pero yo creo que, bueno, la experiencia del video, pues apenas ya que te la cuente, porque yo le rogué. Ahí no diste beso, carnal. No, carnal, la verdad es que yo le rogué que la besara. Oye, qué bonita la güerita esa, carnal, borras, compadre, no la besó. Es de Monterrey, este, mi amiga. No te pongan nervioso, compadre. No, no, no me pongan nervioso. ¿Qué pasó ahí? ¡Qué pasa, se la muero! ¡Qué pasa! Quiere lloro. Quiere lloro. No, la verdad es que yo me porto muy bien, hermanito Chito, entonces, este... ¿Veta? Sí, la verdad que sí. Ay, ahorita te voy a preguntar. ¿Qué pasa? Bueno, era fiel. Eras, eras. Hasta hace tres segundos eras fiel. ¡Ves, ves, siempre, siempre, siempre funciona! Antes de que entraran los muchachos, a mí me tocaba dar besos en los videos. Ajá. Y yo dije, qué bueno que entraron para que me hagan el paro. Exacto, para que no te regañen en la casa, compadre. No, mi compadre, más chamba me dieron. ¿Más? Sí, ahora tengo que besar a más porque no quieren besar modelos. Ah, y ahora resulta... Y ahora resulta que es complicado. Vamos a ponerles modelos masculinos para que los besen. Próximamente, próximamente. Próximamente vamos a invitar de modelo aquí a la señorita. ¡Ea! Y yo al patamar. Y a... ¿A quién tengo que besar? Ustedes díganme, ¿a quién hay que besar? ¡Ay! Ni un taco me, ni un taco me regala. Espérate, mano, larga. ¡Cálmate! Chavita, no se compran ni un café ni nada. Oigan, ahorita en el camerino. Aprovechando la sintonía que traemos. ¿Tienen ustedes un reto? Que mi compadre trae el pelo pintado. ¿Qué combinas con Marie Claire? Ese colorcito verde combina. Es cierto. Pero mi comadre dice que pues ella quiere pintarse el pelo. Pues sí, la verdad es que tengo como... Pues como tres meses que no, no más no me llega pa'l tinte. Que también ellos perdieron, pero... Yo siempre digo que un hombre vale por su palabra, ¿no? ¡Oh! Yo escuché qué dijo. Lo que digo con la boca lo sostengo con los gumbas. ¡Ah, sí! Aquí, vamos a dejarlo. Y no es por echarlos de cabeza, no es por echarlos de cabeza. Echamos un volado. Yo vi que tú perdiste en el video. Y perdió Goyo. Ajá. Y se lo pintó. Ay, espérate, espérate, espérate. Como ya se lo pintó, ¿quieren que tú nos lo pintemos? No, 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 no. Ellos perdieron primero y quisieron volver a grabar otro video para que yo perdiera. Mire, aquí. A ver. Va, de una vez. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo, una mano inocente. ¡Ah! Por eso. ¡Una mano inocente! ¡Ah! Si perdemos Chava, Jan, Julio y yo nos pintamos el cabello. Ah, repete. Ok, ok. Sí pierden, pero cara o sello. Pero no, ahí les va. Ya dijimos. Maricler va a decir que le toca a Goyo y yo digo que les toca a ustedes. Ustedes no van a decir. ¿Cómo se dice aquí en México? Águila o sol. Águila o sol. ¿Tú decides? Tú sol, porque eres muy lindo. ¿Cómo se dice ya? Gracias. Cara o sello. Cara o sello. Y yo águila, porque pues está como... ¿Ustedes van águila? Goyo, va sol. Sol. Tira la mano, santa. ¿Y qué hago? Tíramela, tíramela. Yo la pesco. Vámonos. A ver, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? La cámara, la cámara. Él, 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 él. Él, 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 él y ellos águila. Ahí está. No la hemos ido. Águila. Águila. Perdieron, ¿no? De otro color. Ay, no. Es águila, es águila. Sola. 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 Como toda sola. Espérate. No, ya tengo. Híjole. Pero ahora, ¿de qué color va a ser, compadre? Pítaselo, de güero, ¿no? ¿Güero? ¿De güero? ¿O rosita? ¿O rosita? Rosita, creo que un rayito rosita combina con ese color verde a su lado. Yo voy a pitar rosita. ¡Ay, qué bonito!